Señoras y señores, aquí tiene la pelota el conjunto mexicano arrancó el partido entre México y Honduras Aparece Bekeles Intenta salir Nuevamente Honduras, la perdieron Toca Jiménez hacia atrás Moreno Buena jugada ahí de Honduras, atención, cuidado que va Giovanni Dos Santos, atención, se escapa Giovanni Atención que puede venir el primero, atención que la tiene Giovanni Encara Giovanni, va a centrar, gol de México Oribe Peralta acaba de anotar el primer gol del partido En un contragolpe México En una contra, ahí Honduras quiere salir Estaba muy adelantado Honduras Y ese contrataque fue letal Ahí Gio Dos Santos, con esa velocidad, mucho espacio, lo aprovechó bien y el primer gol de México No sé si tuvieron las sensaciones de que estaban próximos No sé si tuvieron las sensaciones de estar próximos al marco Así que México, ahí tenemos la repetición de la jugada, que bien la gana Giovanni Muy adelantado Honduras Sí, se adelantó, fíjate que cosas tiene este juego Honduras plantea un partido de entrada conteniendo en la mitad de la cancha Y resulta que el gol te lo hacen cuando Honduras está adelantado Así que esto tiene el juego, ellos no desaprovecharon la primera situación que tuvieron Este es Espinosa, Kufo Espinosa, toca para Emilio, viene el centro de Emilio Vamos a ver que dice Moreno, atención, va Muma, le va a pegar Va Muma, le pega Muma, el balón que rebota, tiro de esquina para la selección Catracha Atención con Cristian Jiménez, le va a pegar el argentino, le pega Jiménez, el arquero Muy bien Noel Valladares sin dar rebote Atención el cabezazo hacia atrás, la pelota le está quedando a Gio que está en el área Se sale Gio, la marca es de Brian Bekeles, sigue Giovanni Dos Santos Amaga Giovanni, está en el área, ahora sí viene el centro Bien Maynor Figueroa de cabeza rechazándola Que el equipo sepa reaccionar a lo que, a ese primer gol Atención, va el pelotazo, va a salir Noel, sale Noel Se equivoca Noel, atención La pelota le queda todavía al conjunto Mexicano, viene el centro de Reina Arce que la tiene, Arce que le pega La pelota da en el pecho de Emilio Izaguirre Atención, va a venir el centro de Emilio El centro que llega, rebota el despeje por parte de la defensa Emilio que intenta hacerle individual Cuidado, Emilio se va a dar la tarjeta El balón hacia el costado, viene en la barrida, Garrido Contra Jamaica, atención Ahí está Costlí, falta, parece un empujón sobre Roger Espinosa Creo que él ve mejor la cacha cuando va de frente, creo que esa es una ventaja Ahí hay un desplazamiento, pero imagínate Fuera del área creo que la pita Para Bekeles Atención, puede venir el centro de Bekeles Vamos, vamos, vamos Temos que dárselo a un blanco Moreno dice que se termina la primera etapa Está ganando México 1 a 0 ¿Quién es el que sale en el equipo hondureño? Se va el 21, Nahar, ingresa con el 11, Benzo Mandó un centro solo para que llegara Oribe Peralti y marcada en la portería de Noel Se movió la pelota, vamos a ver si es cierto Y de qué está hecha esta selección de Honduras Emilio Izaguirre está metido en el territorio de México, se le desmarca Kung Fu Va a enganchar Emilio La marca de Moreno, sigue Emilio Juan en corto, el balón viene para Roger Espinosa Ahora para Wilson, para Roger Espinosa Puede mandar el centro, el balón que viene a la área Y el portero Corona que la suelta Vamos Emilio, aquí está el del Celtic Centro de Emilio Izaguirre Busca Carlos Costa y cabezazo Esa pelota pasa a un lado de la portería De Jesús Corona, Honduras sale con otra disposición En el segundo tiempo Vamos Edgar, el centro, pelota arriba, Garancia para Jesús Corona Era muy difícil El portero Jesús Corona para poner esa pelota en movimiento Viene el balón a la zona de ataque Segundo cambio para México, se prepara para ingresar Javier Aquino Muy buen jugador este Javier Aquino 17 y medio de la segunda parte En el barrio de Santa Úrsula se encuentra este estadio Azteca Ataca, Honduras Viene para Roger Espinosa Vamos Roger, vamos Roger Pelota para Emilio Centro de Emilio Centro de Emilio Balón al área Cabezazo La va a ganar La ganó Carlos Costi La tiene Carlos ¡Gol! 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 ¡Gol de mi país! ¡Gol! ¡Gol de Benson! ¡Benson! 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 ¡Celebralo! ¡Festejalo! ¡Vivilo! ¡Gozalo! ¡Cantalo! ¡Viva Honduras! ¡Honduras 1! ¡El gol de Jerry Benson! ¡Le decíamos que el empate Estaba calentito! ¡Que con Benson caía el gol! ¡Y llegó el gol de Benson! ¡Y aquí se le bajaron Los humos al local! ¡El empate a los 19 minutos! ¡Honduras 1! ¡México 1! ¡Es el gol 16 en 31 partidos Con la selección de Jerry Benson! ¡Que debutó en la selección Justamente con el técnico Suárez! ¡Que bien Carlos Costri! ¡La rechaza Corona! ¡Y de zurda! Jerry Benson la manda a guardar Para marcar el 1 a 1 Y aquí se puede derrumbar todo para México Y podemos hasta ganar este partido Vamos a ver Viene la selección Viene la selección mexicana Ahora la presión es de ellos La presión es de México Por el gol que le hizo Jerry Benson Balón que viene el ataque Viene la posibilidad para Costri ¡Viene Costri! ¡Resuelva! ¡Gol! 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 ¡De Honduras! ¡Gol! ¡Gol! ¡De mi país! ¡Kerno Costri! ¡Kerno Costri! ¡Kerno Costri! ¡Kerno Costri! Vivilo, gozalo Cantalo, disfrutalo Pum, 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 pum Gol de Honduras Honduras 2 México 1 El hombre que le hace daño a México Reiteración se la lleva con la cabeza De zurda le pega Y hasta el fondo de la valla Carlos Cosley Sí señor Honduras 2 México 1 Por primera vez le metemos Dos a México en el Azteca Embudez el Coloso De Santa Úrsula El público para Cosley Su peor enemigo Criado en México comiendo chilaquiles Y siempre le mete goles A la escuadra Azteca Para que más le duela por su Vinculación a este país Por su madre Eso es lo que tiene Carlos Cosley Verdugo al igual que Carlos Pavón De la selección mexicana Hoy también deja su huella En el estadio Azteca Se va de la cancha Carlos Cosley Los tiene ganando Los tiene soñando Está transcurriendo el tiempo Faltan 11 para terminar Y la tiene Salcido Y la toca para Guardado Y Guardado para Salcido Y Honduras se refugia Y el centro que despeja Pero sin embargo Le cae Guardado Aquí está marcando En la defensa Ve que le viene Centro de Guardado La pelota la deriva Cabezazo Posto La pelota la devolvió El tubo Y el tubo es hondureño Esta noche Ataca Guardado Mete centro Y el tubo es hondureño Esta noche En el Azteca Ahí lo vemos Como esa pelota Va a rebotar En el tranesaño Gritamos Sole También Siga Roger Atención Peligro de gol Sigue Honduras Edgar Álvarez Listo Calamaro Llega Finosa El sol Y se lo pierde Benson Había posición prohibida Había posición prohibida Si se quedó fuera de juego Jerry Benson La tuvo todo Para poder definir Y ahora Solo faltan Cuatro minutos Para terminar el partido Y veníamos por un empate Aquí a México El empate decíamos Firmábamos el empate Con un empate Decíamos Lo sentimos complacidos Atención Porque viene para el Chícharo El Chícharo Remata el Chícharo Tiro de esquina Que bien El árbitro tira el pito Se acabó Ganamos en el Azteca Honduras derrotó A México Por 2 a 1 En el estadio Azteca Con goles De Jerry Benson Y de Carlo Cosgli A los 19 y 21 minutos